La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye, como suena, oye, como suena Para que tú la puedas cantar y tocar y gozar Tienes que gozar este rumbón La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye, como suena, oye, como suena Todo el mundo guarachando porque yo canto la rumba Quinto ya va, quinto ya va, ya va a gozar Baila mi rumba, aquí se prendió la rumba Baila mi rumba, 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 rumba entera Baila mi rumba, que te enciende a ti la sangre Baila mi rumba, la rumba no es como el ejemplo Baila mi rumba, pero te digo yo, pero te digo yo que tienes en duda Baila mi rumba, porque yo quiero guarachar mi rumba Baila mi rumba, pero bueno, baila mi rumba otra vez Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba, baila mi rumba Mi rumba tiene sabor a melado Baila mi rumba, se baila mi rumba Que se baila de la o, baila mi rumba Se baila suendo y se baila apretado Baila mi rumba, ahora vengo yo caballero gozando mi rumba Baila mi rumba Ah, me siento mejor Baila mi rumba Porque con otra gente yo estoy Baila mi rumba Ahora yo sigo huarecando Baila mi rumba Ya todos los niches, ya todos los niches Llevando de rumba Baila mi rumba Rumba, 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 rumba Para gozar Baila mi rumba Pero bueno, baila mi rumba otra vez Baila mi rumba Baila mi rumba